Porque esa operación contra Convergencia, contra el 3% en Convergencia Democrática, el registro de la sede continúa en estos momentos. Uno de los periodistas que mejor conoce todo este escándalo es Carles Quílez. Carles Quílez, periodista de Crónica Global. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Carles, estás precisamente siguiendo allí en directo ese registro a la sede. Antes que nada, el tesorero detenido, André Uviloca, porque yo tengo entendido que es, de alguna manera, un desconocido. No es una persona especialmente conocida de actividad política de primera línea. En Convergencia le llaman el hombre de los manguitos. Es decir, un poco el ejecutor, no tanto el ideólogo, sino la persona que de alguna forma recogía, configuraba, escribía algunas de las anotaciones incluso que aparecieron en los registros del pasado mes de agosto, registros que llevó a cabo también la Guardia Civil por orden del juzgado del Vendrell, habrían sido escritos de su propio puño y letra. Parece ser que es la persona, los indicios van o apuntan en esa dirección, que es el que contabilizaba en las libretas B, la contabilidad B, la contabilidad colateral, el registro de las eventuales comisiones, que como bien habéis dicho, son del 3% en un porcentaje amplio de casos, pero también del 4, del 5, incluso hasta el 9,5%. Carlos, nueva operación, nueva fase, no sé si podemos decir nueva fase de la operación Petrum, ¿por qué se reactiva ahora mismo? Se reactiva en base a una reunión que se lleva a cabo la pasada semana en Tarragona. En esa reunión, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona, que son los que están por orden del instructor llevando a cabo a pie de calle y a pie de despacho, valga la expresión, la investigación, presentaron un ya no preliminar informe, sino un informe no definitivo, pero sí bastante avanzado, un informe en el que se enumeraban todas y cada una de las decenas y decenas de donaciones que, sobre todo en siete meses muy concretos del año 2009, habría recibido CatDem, por Simpatía, Compariencia Democrática de Cataluña, de diversos empresarios, empresarios que por esas fechas, poco antes o poco después, habrían recibido obra pública. Bien, esto ocurría en la semana pasada, los fiscales tomaron buena nota de ello y hay instancias de ese informe de la Guardia Civil, un informe, insisto, no definitivo, pero bastante avanzado, con bastante material ya analizado, han sido los que han propuesto a su señoría la entrada y registro y las detenciones y la detención de estos otros empresarios, algunos del sector de la construcción, ya lo comentábamos, que tienen que ver con esta presunta trama. Carlos, ¿hay alguna línea de investigación internacional en esta operación? Sí, de hecho hay dos líneas de investigación internacional, porque acabaremos, muy probablemente, todo hace indicar, al menos son las sospechas policiales, que todo este caso Sumarroca, caso Teico, caso CatDem, caso 3%, en fin, le podemos bautizar como queráis, probablemente va a tener ramificaciones allá donde seguramente ha ido a parar el dinero y donde ha ido a parar el dinero probablemente son cuentas bancarias y quizá no en nuestro país, eso por un lado. Pero por otro lado, la propia Guardia Civil puso sobre la mesa de los investigadores un detalle que a mí me parece altamente importante. Y el detalle es el siguiente, el detalle es que hay datos, hay informes, hay indicios que apuntan a que se habrían utilizado presuntamente valija diplomática de al menos dos consulados para el flujo de dinero. Recordaréis, informamos de ello en su momento, que su señoría, el juez de instrucción central número 5 de la Audiencia Nacional, había tomado declaración a un alto responsable del consulado de España en Gabón, persona íntimamente relacionada con Jordi Pujol Ferrusola, persona imputada por blanqueo de capitales. Es un dato que también apuntamos en Al Rojo Vivo en su momento. Como sabéis, el consulado de Lituania en Barcelona se encuentra en el mismo edificio de la sede de Teico. De tal forma que lo que la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa y sobre el debate jurídico de fiscales y de su señoría es intentar aclarar si efectivamente las relaciones que incluso uno de los sumarroca, consul honorario de Lituania en Barcelona, habrían sido utilizadas, esa situación diplomática, ese privilegio diplomático de cierta conducta no transparente, había sido utilizado para el flujo de dinero, para la entrada o salida de capitales de dinero líquido procedente de estas comisiones. Es una línea importante de investigación, la línea de Gabón, que ya se sigue en un juzgado, en el instructor central número 5 de la Audición Nacional y esta que está siguiendo en el juzgado de instrucción número 1.